En algún lugar sombrío, en las profundidades mismas del municipio de Oláfile, los hechizos dorados, basados en el estudio y manipulación de la luz, en contra de lo que se puede pensar, pueden llegar a ser terriblemente perturbadores, pues en mentes retorcidas causan profundo tormento en sus víctimas, recreando falsas ilusiones, perversas alucinaciones, asfixiando la cordura de los más aguerridos. A tal tortura fue sometido el joven de cabellos oscuros, una y otra vez. Un día, tras otro, sin lograr satisfacer las demandas de sus hostigadores. Cada día, tras el martirio, ingresaba tembloroso en la angosta celda, refugiándose en las tinieblas y en el cálido colgante en su posesión. Con el paso del tiempo, las torturas se fueron recrudeciendo hasta límites inhumanos, doblegando, irremediablemente, la realidad del desafortunado muchacho. Tal puede ser la crueldad del hombre hacia su propia raza. Lo único que impedía que se viese traído completamente a la locura, era el colgante roto, al que se aferraba, cual ancla, hasta que un funesto día desapareció, y, con el alma absolutamente quebrada, las turbulentas aguas lo arrastraron definitivamente al más oscuro de los pozos. El grasiento y desagradable carcelero, en ausencia del joven atormentado, había descubierto el escondrijo, y se había apoderado miserablemente del avalorio, un objeto sin más valor que el que le había otorgado el pobre muchacho. No podía dejar pasar una oportunidad incordial al prisionero, y, quizás, aquella baratija, le abriese las puertas de alguna mujer en el burdel. Tal puede ser la crueldad del hombre hacia su propia raza. A pesar de los gritos, las súplicas, las lágrimas, la ira, la frustración, jamás lo recuperó, y aquello alimentó aún más a la oscuridad que anidaba en su alma, y más allá de aquellas arrumbrosas paredes. Presa del delirio y la enajenación, comenzó a percibir una creciente voz, que acabaría por convertirse en clamor, en una llamada irresistible. Entre los interminables interrogatorios, una vez en su celda, sus desnudos puños golpearían una y otra vez, sin descanso, acompasado por balbuceos, la mohosa pared que se interponía entre ambos, haciendo caso omiso a las constantes mofas del repulsivo carcelero. La sangre teñiría la piedra, junto con pequeños trozos de carne erosionada y hueso astillado. El dolor no tendría cabida en aquel cuerpo colmado de sufrimiento, y no sería un impedimento. Al otro lado, otro ser parecía querer imitarlo, abriéndose igualmente paso, hasta que el muro que los separaba, finalmente cedió, ante los aterrorizados ojos del carcelero, que contemplaría el horror del mismísimo abismo. El destartalado joven de largos cabellos oscuros se fusionaría en las profundidades de éste, y, poco después, una mano enorme negra reclamaría el cuerpo del grasiento y asustado hostigador. Así, nacería Manus, el padre del abismo, fruto de las atrocidades causadas por el hombre contra su propia raza, y, a través de esa puerta, el abismo esparcería sus insaciables tentáculos, amenazando con consumir absolutamente todo.